Yo vengo de un trabajo de organizaciones donde motivamos mucho lo que es el asistencialismo, llegar a un lugar y dar cosas. Y yo quise romper con ese esquema, cómo desde una ONG yo podía fomentar lo que era desarrollo comunitario, cómo la gente podía realmente sentirse capaz de cambiar su realidad y no sentarse a esperar que las cosas cambiaran para ellos. Entonces así surge todo este tema de involucramiento y empoderamiento comunitario. En el 2019 visitamos lo que es Sabana Llego a Viejo y ahí comienza todo un proceso de transformación de lo que es hoy el Nature Village, primera comunidad sostenible de la República Dominicana, un modelo donde realmente vemos a una comunidad empoderada que fue líder para gestionar sus recursos y poner todo esto a funcionar. Y pues de la mano de ellos y gracias a la voluntad de mucha gente, de donantes, de nosotros como organización pudimos llevar a cabo este gran proyecto que hoy en día es una realidad y hoy en día es un modelo a seguir por autoridades, por cooperación internacional y por otras tantas comunidades que anhelan un desarrollo integral como este. Nature Village consiste en varios componentes. Es como tú puedes desarrollar de forma integral una comunidad y esto abarca acceso a energía eléctrica a través de generación solar. Esto abarca acceso a agua a través de la construcción de un acueducto comunitario. Abarca el componente de generación de ingresos y en esta comunidad específicamente es un proyecto de piscifactoría o producción de tilapias rojas. Abarca el componente de vivienda, de vivienda digna, donde en esta comunidad también hemos desarrollado viviendas hechas de plástico reciclado y cada una de esas viviendas ha reciclado 7 mil libras de plástico. Esto representa no solamente una forma de tú cuidar y preservar el medio ambiente, sacar residuos sólidos, transformarlos en dignidad, pero también un techo seguro y dignidad para cada una de estas familias. Laura, aquí la tenemos como la madrina de la comunidad porque es que Laura llegó a un momento que la verdad era crítico y Laura ha ayudado demasiado a esta comunidad. Ya nosotros ya nos perdimos de última hasta la fe, pero como uno no sabe lo que Dios le tiene guardado, nos tenía esta señora que llegó aquí con los brazos abiertos y hasta ahora ha nos dado un cambio de cielo a la tierra. Lo que ella hace es inspira, inspira que las personas hagan el bien como lo hace ella y aquí se le recibe a ella con todo el amor del mundo. Desde el primer día que ella vino aquí, la gente como que le mostró amor porque eso es lo que ella inspira, o sea, ella inspira amor. Nosotros llegamos a una comunidad donde tú veías rostros y caras de personas completamente desesperanzadas. Ahora tú llegas y tú ves una comunidad transformada, una comunidad que se cree capaz, segura de sí misma. Tú le ves a ellos un rostro de esperanza, un rostro de alegría y tú ver aquella comunidad hace dos, tres años en esas condiciones y hoy en día llegar y encontrar a una comunidad que se siente a gusto, que tiene necesidades básicas cubiertas, que se siente digna y se sienten felices, es un motivo definitivamente de mucha satisfacción y de mucha alegría para mí. Gracias. 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 Gracias.